Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se goza en Dios mi salvador. Pues grandes cosas pasen, mi santo es el Señor. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se goza en Dios mi salvador. Pues grandes cosas pasen, mi santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Puso sus ojos en su humilde esclava sin quitarse en su condición. Y por siempre me llamará bienaventurada escogida por su gran amor. Y por siempre me llamará bienaventurada escogida por su gran amor. Todo mi ser a Dios celebra y mi espíritu se alegra en la grandeza del Señor. Todo mi ser a Dios celebra y mi espíritu se alegra en la grandeza del Señor. Porque ha hecho maravillas. Porque ha hecho maravillas. Porque ha hecho maravillas. Porque ha hecho maravillas. Santo su nombre será. Santo su nombre será. Santo su nombre será. Santo su nombre será. Amén. Santo su nombre será. Amén. transparente y llenable de paz Madre 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 Gracias Madre Mía por llevarnos a Jesús Haznos más lentes tan sencillos como Tú Gracias Madre Mía por abrir Tu corazón Porque nos entregas y nos das Tu amor Madre 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 Salve, 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 María. Con confianza hoy venimos hasta ti, somos hijos que tu Hijo te entregó desde la cruz. Salve, María, nuestra madre y nuestra guía, te pedimos que acompañes al pueblo de Dios. Salve, María, ruega por nosotros al Señor. Salve, Salve, María. Salve, Salve, María. Salve, María. Salve, Salve, María. Salve, Salve, María. Con prestenza hoy llegamos hasta aquí, somos iglesia que tu Hijo redimió desde la cruz. Salve, María, nuestra fuerza y compañía, que rogamos que protejas al pueblo de Dios. Salve, María. Salve, María, ruega por nosotros al Creador. Salve, Salve, María. Salve, Salve, María. Salve, Salve, María. Salve, María. Salve, María. Salve, María. Salve, María. Gracias por ver el video 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 ¡Oh María ¡Oh María! 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 Es en nombre de tu Hijo, por los medios de comunicación. Reina de los apóstoles, reina de los apóstoles, protege nuestra misión. Es en nombre de tu Hijo, por los medios de comunicación. Reina de los apóstoles, reina de los apóstoles, protege nuestra misión. Es en nombre de tu Hijo, por los medios de comunicación. ¡Viva la reina de las reinas! Mamita María, eres la reina de las reinas. Mamita María, eres la madre del Señor. Mamita María, eres más hermosa que un lucero. Tú eres la dueña, la dueña de todo mi amor. Por eso te canto a ti, Señora del Cielo. Por eso te canto a ti, con todo mi amor. Por eso te canto a ti, Mamita María. Porque yo te amo a ti, con el corazón. Mamita María, eres la reina de las reinas. Mamita María, eres la madre del Señor. Mamita María, eres más hermosa que un lucero. Tú eres la dueña, la dueña de todo mi amor. Por eso te canto a ti, Señora del Cielo. Por eso te canto a ti, con todo mi amor. Por eso te canto a ti, Mamita María. Porque yo te amo a ti, con el corazón. ¡Gloria a Dios! En ese rostro me sonríe a mi María, cuando en mi alma no hay ni un rastro de maldad. Me abrazas fuertemente y solo me miras, y tú me cuidas y en peligro puedo estar. Cuando te ofendo en momentos de mi vida, tú me disculpas y me miras como nar. Honesto ejemplo, virgencita, santa y linda. Como la reina y madre de la humanidad. Eres la estrella que ilumina mi camino. Eres ternura como un niño al despertar. Eres la rosa más hermosa que el Señor pudo crear. Eres ternura como un niño al despertar. Eres la estrella que ilumina mi camino. Eres ternura como un niño al despertar. Eres ternura como un niño al despertar. Tu dulce rostro me sonríe a mi María, cuando en mi alma no hay ni un rastro de maldad. Me abrazas fuertemente y solo me miras, y tú me cuidas y en peligro puedo estar. Cuando te ofendo en momentos de mi vida, tú me disculpas y me miras con bondad. Honesto ejemplo, virgencita, santa y linda. Como la reina y madre de la humanidad. Eres la estrella que ilumina mi camino. Eres ternura como un niño al despertar. Eres la rosa más hermosa que el Señor pudo crear. Eres amor, eternidad. Eres amor, eternidad. Eres la estrella que ilumina mi camino. Eres ternura como un niño al despertar. Eres ternura como un niño al despertar. Eres ternura como un niño al despertar. Eres la estrella, la rosa, oh María La estrella, la rosa, oh María Mi estrella, mi rosa, oh María Eres tú Abre, abre Madre nuestra Ave, madre de bondad ¿Quién es esta que se levanta como la aurora? La más hermosa allá en el cerro del Tepeyá Coronada del alma, bellas estrellas Y un coro angélico canta al llegar Ave, ave madre nuestra Ave, madre de bondad Ella me habla muy dulcemente como a Juan Diego Escucha pronto, ponlo ahora en tu corazón No estoy aquí que soy tu madre, no temas nada Sentí al oír su voz como un beso de amor Madre, virgen morena guadalupana Bienvenida sea, madre del alma Madre amorosa, fiel guadalupana Estrella de la mar Estrella de la mar Rosa sin pan Rosa sin pan Y quién soy yo Y esta ciudad Para que vengas a verlo Que puedo hacer Que puedo hacer Que puedo hacer Para agradar Para alabar al Señor Madre amorosa, fiel guadalupana Estrella de la mar Rosa sin pan Madre, virgen morena guadalupana Bienvenida sea, madre del alma Madre amorosa, fiel guadalupana Estrella de la mar Rosa sin pan Estrella de la mar Estrella de la mar Rosa sin pan Madre amorosa, fiel guadalupana Música Música Camino de la ciudad Un buen indio una mañana Cuando alguien te iba a rezar Y al pasar por tempellar Se le iluminó la cara Que allí se puso a rezar Cuando Juan Quiego contó Lo que había pasado Que falta la devoción Que hasta el obispo dudó De un indio desarrapado Que era la madre de Dios Al ser de día Padre María Una mañana Guadalupana Descendiendo de los cielos Se le apareció a Juan Diego Nuestra madre inmaculada Cuando el obispo al pensar Lo que el indio le contara Lo que el indio le contara Para ver si era verdad La historia de Tepeyat Tomando un manto a que cortara Rosas y naves rosas Música Cuando Juan Diego Cuando Juan Diego mostró Aquellas rosas tempranas La terra se transformó La Virgen apareció María Guadalupana Y América le restó Al ser de día Padre María Una mañana Guadalupana Descendiendo de los cielos Se le apareció a Juan Diego Nuestra madre inmaculada Al ser de día Padre María Una mañana Guadalupana Descendiendo de los cielos Se le apareció a Juan Diego Nuestra madre inmaculada Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Pecadores Y en la hora De nuestra muerte Amén Ador está el fruto Amén Amén Música Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amé. Música Flor del Carmelo, estrella del mar, siguiendo tu camino es más fácil llegar. Flor del Carmelo, estrella del mar, vestidos de tu gracia es más suave el caminar. Flor del Carmelo, estrella del mar, eres nuestra bandera y eres reina en tu humildad. Música Flor del Carmelo, estrella del mar, siguiendo tu camino es más fácil llegar. Flor del Carmelo, estrella del mar, vestidos de tu gracia es más suave el caminar. Flor del Carmelo, estrella del mar, eres nuestra bandera y eres reina en tu humildad. Música María, la nube que al cielo hizo temblar, hoy no sabes cuánto para en él descansar. A ella entregamos la patria y el hogar, que no se olvida nunca su misión materna. Música Música Flor del Carmelo, estrella del mar, siguiendo tu camino es más fácil llegar. Música Flor del Carmelo, estrella del mar, vestidos de tu gracia es más suave el caminar. Flor del Carmelo, estrella del mar, eres nuestra bandera y eres reina en tu humildad. Música Impreso en el pecho como marca familiar, el escabulario nos protege del mal, así vamos confiados, luz en la oscuridad, somos hijos de María y portadores de su paz. Música Música Flor del Carmelo, estrella del mar, Música Flor del Carmelo, estrella del mar, vestidos de tu gracia es más suave el caminar. Flor del Carmelo, estrella del mar, Eres nuestra bandera, eres reina en tu humildad. Eres nuestra bandera y eres reina de la paz. Reina de la paz. Reina de la paz. Reina de la paz. Reina del cielo, Reina del cielo, Virgencita buena, Estrella del mar. Música Aquí estoy postrada ante ti, Con el alma llena de amor, Adorar tu imagen con fe, Y con el corazón. La paz vino al mundo, Con tu gran fe, Tu amor fue el primero, Tu amor fue el primero, Que yo conocí. Y mi madre tú eres también, Me consuelas con tu bondad, Aquí vengo a rezarte a ti, Con gran defusión. Virgencita del cielo, Yo te vengo a cantar. Con gran disfrutar, En tus plantas postradas te traigo rosas, Y una oración Es mi canto plenaria, Y te vengo a pedir, Que me cubra tu mano, ya nuestras armas vengas a salvar Tú eres madrecita muerta, hablas siempre tu amor Y se pueda por siempre madre y serina cantarte a ti Bajo tu mirada y tu protección Madre, no perdices y no das tu amor Yo te ofrezco a ti mi canción, como prenda de amor a ti Nuestros labios y el corazón, Padre son para ti Virgencita del cielo, yo te vengo a cantar A tus plantas postradas, te traigo rosas y una oración Es mi canto pegaria, y te vengo a pedir Que me cubra tu mano, ya nuestras armas vengas a salvar No eres madrecita muerta, no da siempre tu amor Y que pueda por siempre madre querida cantarte a ti Virgencito del cielo, Señora divina Me alabo yo a ti No eres madrecita muerta, no da siempre tu amor No eres madrecita muerta, no da siempre tu amor